Descubre el alma de las instituciones, acércate y observa todos los detalles de la vida pública de la Comunidad Valenciana. Entra en nuestro conocimiento, nuestra historia y nuestro futuro. Anímate a experimentar la vida institucional en primera persona y descubre la participación y la transparencia. A partir de ahora, visita nuestro patrimonio para conocer nuestras instituciones. Palau Transparence. Generalitat Valenciana. Tots a un aveu.